Desde este 4 y hasta este próximo 6 de enero, decenas de comerciantes ambulantes y establecidos de los juguetes de la ciudad esperan buenas ventas a propósito de la llegada de los Reyes Magos, dio a conocer Manuel López, uno de los involucrados. Recordó que a diferencia del año pasado, que la segunda ola de la pandemia de COVID-19 impidió realizar abierta y totalmente sus actividades, justo en estas fechas, para este 2022 las cosas podrían ser distintas. Es cierto, ya se está asomando una cuarta ola de coronavirus, pero aún nos permite abrir los puestos en los lugares asignados por las autoridades y los tres Reyes Magos llegarán aparentemente sin problemas. Agregó, comentó que desde este martes 4 de enero ya inició el movimiento inusual de padres buscando los regalos para ayudar a los Reyes Magos, situación que no pasó en el 2021 por estar guardados la mayoría en casa. Por otro lado, Ana Laura Martínez, empleada de una juguetería famosa en el centro de la ciudad, dijo que la visita de los Reyes Magos hasta el momento ha sido muy poca, sin embargo apuntó que en los próximos días esperan que la afluencia incremente. Pues está llegando la gente, la verdad sí viene de poco en poco, pero el mero día es cuando se junta la mayoría de la gente, realmente. Las compras de última hora es cuando se nos llena la juguetería por completo y ahorita vienen parcialmente. O sea, llegan más o menos los fines de semana, bueno ayer de hecho sí hubo mucha gente y ahorita ya va disminuyendo un poquito. Asimismo, Martínez relató que este año no se surtieron mercancía de más, pues decidieron no arriesgarse. Pues la verdad, nos quedamos con lo que teníamos, compramos un poquito más, pero no tanto por lo mismo de la pandemia, pues sí se reducieron varias cosas. Las áreas de mayor distribución de juguetes en la mancha urbana de Atlixco son el centro de la ciudad, con los famosos vendedores de temporada, en los grandes centros comerciales de la orilla del sur y hasta el momento no se habla de prestar el centro de convenciones para este tipo de actividades. Reportó para STV Atlixco Puebla, Rigoberto Santos.